¡SAMBIANSS! El día de hoy les traemos un video de esos que hacen época, de esos que nos gusta a todos Porque normalmente cuando yo hago esta clase de videos, la gente comparte este video y se viraliza La gente le gustan las recomendaciones y yo feliz Donde el mundo diga comida, ahí vamos a estar Y en esta ocasión, como sabrán, nos encontramos en Doha, Catar Uff, apoyando a la selección, apoyando todo lo que tenga que ver con Ecuador ¡No! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vamos con todos! ¡Ecuador! Y en estos días de pausa, espera, obviamente teníamos que hacer esta clase de videos Para que ustedes disfruten, para que vean qué comidas hay Para encontrar las mejores huecas Porque sí, sorprendentemente, Doha también tiene huecas Y como ustedes ya saben que a mí me encanta, me encanta, me encanta comer El día de hoy vamos a ir en busca del mejor encebollado en Doha No mentir Vamos a ir en busca de las mejores huecas en Catar Como ustedes ven en todo lado, Doha es una ciudad bastante metrópolis O sea, tiene muchísimos edificios donde muy difícilmente vas a encontrar una hueca Por esa razón nosotros preguntábamos a todo mundo ¿Dónde puedo encontrar un mercado? ¿Dónde encontrar encebollado en Catar? ¿Qué jose que salió todo eso? Pero bueno, nos encontramos en un lado donde se venden absolutamente todas las cosas tradicionales de este país Que aquí les voy a dejar la dirección como para que ustedes vean ¿Cómo es? Mijo, 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 mijo Mijo, mijo, mijo Me da un miedo que nos deporten pero se logró Pero podemos encontrarse acá Me gusta que estemos acá Tosturiano Mijo, mijo Por favor Tostaditos P*** Le doy un miedo que nos deporten Pero se logró Se nota que vos eres cuencano También tenía mote Bien, entonces si tienes tiempo me acompaña a buscar Estoy buscando el Cebollaba en Qatar Vamos a 120 cebollas Pero vamos, vamos Vamos a Ecuador Lindo, vamos a Ecuador carajo Al parecer todos los restaurantes de año Llenos, llenos, repletos de gente en este mercado Pero algo digo Si uno cree que grabar con Champa en Quito es difícil Que todos le pargan a saludar En Qatar es la misma cosa Así como ¡Micham! ¡Micham! Imagínate, ya, vágele Hasta acá tienes una noticada Imagínate, ya en Qatar estamos ahí Déjame, déjame, déjame Más claro, ya le aviso En pocas dijo que no hay encebollar Cafetería, vamos a preguntarse a Raimi Café Casi va idiósico A mí se me ocurrió ¿Qué es lo que pasa este guata? Esto si es como la valla Uy no Pero esto si esta bonito La primera comida Va a ser el hummus Primera comida amigo Hummus Y dicen que es poderoso cuando uno esta yendo al gym No se, tanto como la machica Pero mi madre dijo no, no, no No, 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 no No vas a reemplazar esto con la machiquita Pero amigo no se como comer Osea creo que, yo he visto que los vallas comen y asi Ay tal cual Le he besado un poquito Hágale Esto es garbanzo durito Uff durazo no Que le siento medio algo saladito Porque no es como que el garbanzo que esta asi No es un garbanzo hecho en mortero dices vos Claro No es para nada cansón Como la mantequilla de maní esa que te comes y te deja seca, seca, seca la boca Pero no, por el aceite, pero esta buenazo A diferencia de los que nosotros vemos en ecuador Es muy muy delgado Pero bueno, con la incertidumbre de saber como se come el hummus Nos diremos de mosca de la siguiente hueca Para hacer la primera comida Belleza Segundo plato, segunda hueca Que no nos podíamos ir de este país sin probar shawarma Realmente no se como lo llaman Pero nosotros pedimos algo así parecido como shawarma tal cual ¿Qué te diré mi chamba? O sea yo me imaginaba algo muchísimo más loco Como que puestos ahí como que a ver Falta nada, ya está Sí huele al shawarma normalmente que nosotros hemos visto Pero creo que aquí te lo sirven con cordero No estoy seguro Hay que ponerle salsita así Es como que un shawarma gourmet Gol de rama saudita Gol de rama saudita en vivo Puta, como el campeón del mundo Anoten esto Dos a uno, hijo de puta Hijo de mi hijo Esto no puede ser posible Huele a la muerte Chuta, ya me quitaron Ves, medio hora de shawarma Gol de rama saudita Ágale Solo falta que regrese a correr Frío Pero sorprendentemente está rico Estos son bastante interesantes de carnecita frita Súper rico Me hubiese gustado que creo que esté un poquito más caliente No sé si será así el verdadero shawarma mi chamba Capaz esta es la hueca O capaz este es un restaurante gourmet Cuando vaya a Turquía De ley nos tenemos que pegar el shawarma Hueca número 2 Come on Come on Come on Esto en el mercado. O sea, creo que mi papá estuviera feliz de aquí. Vean estas tacitas típicas para tomar té. He oído que el té es súper típico y que sirven en esas tacitas chiquitas. Vamos a ver si dan como un póster. O sea, yo solamente he visto en las novelas que toman té a lo loco. Entonces creo que eso es una de las cosas que vamos a preguntar. Tras mi experiencia recorriendo mi lindo Ecuador, cuando el lechero está así deslucido, es que es bueno adentro, porque hay hasta gente. Esto es una buena señal para los ecuatorianos. O sea, que el lechero esté así como que... Es como que se enfocan más en vender que estar ahí arreglando el lechero y esa clase de cosas. Así de una estación de policía. Mijo, yo no quiero ir a la cárcel catarí. Capaz aquí es como los taxistas en Ecuador. Donde ves taxis, ahí es bueno. ¿Donde ves catarí? Ahí es bueno. Me parece un gran indicador. Y aquí hay baklava con helado. Ya me hablaste en chino. ¿Qué es eso? Ahorita queremos algo dulce, porque me imagino que también estos mijos deben tener sí o sí postres tradicionales o algo que sea diferente, pero dulce. Baklava. Es un postre que parece que tiene ahí... O sea, una cosa verde que la verdad parece brócoli con helado. También pedimos un cafecito, pero te dan la mamá de las tazas. Oye, chita. Primera vez que vamos a probar un cafecito aquí. Ya que no tiene raíz mi café. Esto sí huele... Malo, malo, malo. O sea, no está malo, pero... Venimos por el postre baklava, que no es tradicional de Doha. Es hueca de aquí, porque es un postre. ¿Cómo es esta cosa? Buen apetit. No ha sido brócoli como todos estábamos pensando. Es vainita. Es probablemente el único plato de esta parte del mundo que le puede competir al hornado. Es buenazo. Hijo de madre. Ha sido helado de pistacho. Pero no es que se siente fuerte, fuerte. Qué hijo de madre esta cosa. Realmente no sé qué será esta cosa verde. Aparte del helado, ¿no? ¿Es pistacho? Pistacho. Pistacho molido. Puede ser, pero está muy verde. Capaz le meten algo o capaz el pistacho. Aquí es extremadamente verde. No tiene un sabor así intenso, pero es bastante dulce y agradable. Bueno, bueno. No llega a tres buenos, porque eso solo está reservado a productos ecuatorianos. Esa es. Me encanta esa lógica, amigo. Me encanta esa lógica. Bueno, bueno. Ve, y son callejoncitos así bien, 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 bien bonitos. Qué lindo que está todo esto. No está como de la misma calidad que la cobijita de tigre. Sí se nota, pero está bastante lindo, bastante folclórico. Lo malo es que aquí no hay la besi que te está diciendo, oiga, mi besi, mi amor, mi vida, mi cielo. ¿Por qué? Mi suquito, mi guapo, venga, que le doy. Cuando uno está jodiendo al mercado, yo vamos a puta, sale hasta. Oiga. Ves, pesa que veas. Ahora ya entiendo. Estábamos en la parte de restaurantes, que sí estaba bien, estaba añeñadita, pero en la parte de acá, el mercado, también estaba bien, bien, bien. Venden patos. Qué loco. Chuta, definitivamente sí, este era el San Roque de Catar. O sea, a mí sí me da un poquito de pena ver los animales así. Por la arquitectura sí nos sentimos como un mercado típico, tradicional, buscando las mejores huecas. No, pues aquí sí está. Esta sí es hueca. Esta sí creo que es la hueca, hueca, hueca. ¿Aquí qué venden, amigo? Amigo, no entiendo nada, pero veo que hay pizza. Unas tortillas que parecen de tacos de México y porotos. Uf, esta hueca, como toda buena hueca, no hay dónde sentarse. Ya pedimos un mis de todo, que también era algo tradicional. No había encebollado, pero aún así no pierdo las esperanzas de encontrar aquí, porque debe existir encebollado en Catar, sí o sí. Esta sí sería la mayor representación de una hueca aquí en Catar. No sabes cómo comer, no sabes qué es, pero aún así le das con todo. Te traen algo súper interesante, que son cebollitas con limón. Te traen el pan pita, que este sí está muchísimo mejor al que vimos anteriormente, porque está mucho más grueso. Aquí está el hummus también. Puta, aquí son fans de esta cosa. Aquí nos dijeron que lo único que tenemos que hacer es coger el pan, meter en el pincho y venga. El hummus es, por si acaso, si tú quieres aquí un poquito. Yo no me voy a ir por el pollo, me voy a ir por esta carne. No sé si será carne de res, carne de cordero. Así es como comen las huecas en Catar. A ver. No sé qué carne estoy comiendo, pero está belleza. Tiene una sazón impresionante. Con limoncito. Cada sabor es algo nuevo. Guau, guau, guau. La pregunta de fondo es, entre el baglava y el helado con queso, ¿dónde? Amigo, ni punto de comparación. Porque Bogate con sus heladitos con queso, mijo. Heladito de Paila, en este calor, con un quesito, el helado de Raimi, café. Si tienes la opción de baglava o Bogate, heladitos con queso de Bogate. Ya casi una de las últimas comidas. Creo que es una de las últimas. Hasta ahora no hemos encontrado encebollado. Pero bueno, algo que vi tomada a toda la gente aquí era un té súper raro. No sé por qué, no sé qué vendrá, pero yo solamente dije DMST y ya está. Ay, qué me. Está genialísimo. Sí. Es como té negro con leche. O sea, es como té inglés. Pero, o sea, sí está raro. No me gustó, pero... no puedo hacer una mala cara, pero ya le sigo directamente a ustedes que no me gustó. No, no. Es así como pan mejor esta hueva. Puta, mañana deportado por hablar más de ustedes acá del jeque, cabrón. Qué rico que se comió. Ay, caramba. Brutales estas huecas. Muy lindo y todo, pero me ilusionaste con el encebollado. Estás hablando con el más ecuatoriano de la vida. Chus. Este hijo de... ¿Quién dijo que no podíamos traer encebollado a Qatar? Trajiste la maleta. Trajimos encebollado a Qatar y obviamente esto tenía que ser algo especial. De esa belleza, a ver. Para que digan que no. Me costó, me costó congelarle, me costó congelarle, oye, pero y así nomás. Es como la bolsa de Doraemon. Doraemon me copió a mí. Está chiflecito por 20 años. ¿Cómo no iba a tener chiflecito? Gracias, Virgen. ¡Prinche! Y lo bueno, y lo bueno de la mejor hueca de encebollados en Quito. Siete mares. Mi hueca de encebollados. Esto, desde que empezó el viaje, mijo. A que veas, amigos. Yo no me ando con huevadas de aquí, loco. Entre tanta comida rara, esto es un manjar de dioses. Y lo mejor es que es mixto, eh. Verás probar qué tal está. Buen provecho. A que vean el camarón. Buen provecho, amigos. Solamente creo que esto para ecuatorianos lo pueden hacer. Primera vez que el encebolla lo pisa Qatar. Pasa, pasa, pasa tu tostado. Yo tengo la barney bolsa, mijo. La barney bolsa. Unos tostaditos de aquí, amigo, ven. ¿Qué ha comido acatariño y concho cuartos? Sí. Mi chan, amigo, ¿qué tal es el encebollado, eh? Buenas. ¿Qué va mal? Sí, sí. Realmente me sorprendiste con tu barney bolsa de Doraibu. Pero bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado este video de En busca de huecas, espero que hayan disfrutado, que trajimos el encebollado a Qatar. Pero lo importante es que disfrutamos de las buenas huecas. Todos somos amigos, todos somos panas, no es que hay una diferencia así como tal, pero muchísimas gracias por invitarnos a su país, muchísimas gracias por aceptarnos en comunidad. Espero que sigan compartiendo este video, nos sigan en la cuenta de Instagram y TikTok que estamos etiquetando a todo lado y sin nada más que decir, recuerden que nosotros somos nuestro rey, 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 rey,